Popularmente se conoce como Fuerte Apache Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Fuerte Apache, ciudad de la city, perro No creo sesión 8 El asesinato de Judas Cría cuervos y te sacarán los ojos Sentí que eras mi hielo y hasta te di la mitad de mi plato Sin ser la misma sangre te traté como un hermano Puse el pecho por vos cuando todos te descartaron Y hasta salté en tu bronca cuando a vos te vi han quebrado ¿Y qué dijiste? Que fue un chascarrillo Me abrazaste y por la espalda me clavaste un cuchillo La envidia te consumió porque te opacaba mi brillo Y ahora donde vas cobras viste al final no eras tan pillo Claro y sencillo, la calle da mil vueltas y la vida es justa Dios bendice y que me maldice karma pa' los Judas Vivencia pura, serruchinuca, te giras mucha Seguí en la lucha, igual me escuchan La sed de ganadores, de pie en la guerra Que es tierra de gladiadores Menos drama y más soluciones La vida me enseñó que los códigos son honores Y vos me enseñaste a tenerle asco a los traidores Camino sabiendo que Dios mi camino Alumbra el silencio de la noche Llama al ruido que está en punga Se escuchan tiros y sirenas en medio de la jungla La familia es lo primero y no quiere ver La familia es lo primero y no quiere ver No queremos judas No queremos judas No queremos judas No queremos judas Gracias por ver el video